Bueno, vamos a hacer el último tema, nos despedimos, así lo dejamos con la siguiente banda. Este tema se llama La Espada. Se lo quiero dedicar a todos ustedes y a toda la gente que nunca bajó los brazos. Este tema va a la vez. La Espada La Espada La Espada Si existe algo, o existe alguien, nos puede quitar la vida. La Espada 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 Gracias.